Bienvenidos a la final del boom bíblico 2016 de la Unión Dominicana. Estamos en vivo desde la Iglesia Adventista de Piantini y este día se elegirá quién será el finalista de este boom bíblico que nos representará como la Unión Dominicana en la División Interamericana. Este año el boom bíblico estará basado en los libros de Josué, Jueces y Ruth y promete ser una experiencia extraordinaria para cada participante y cada joven que participe de este grandioso evento. Queremos decirles que pueden utilizar lo que es nuestro hashtag boom bíblico 2016 a través de la página de Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en vivo a través de YouTube, Facebook y nuestra página iglesiaapiantini.org. Gracias por su sintonía. Regresamos en breve. Asociación Central Dominicana, Misión Dominicana del Sur, Asociación Dominicana del Norte, Misión Dominicana del Nordeste, Asociación Dominicana del Este, Asociación Dominicana del Sureste, Unión Dominicana. Reunidos en el cuarto camporil interamericano de conquistadores y nadie de campeones. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta aquí desde la Iglesia Adventista de Piantini en la final del boom bíblico 2016, donde participarán seis finalistas, donde uno de ellos pues será el ganador. Pero vamos a conocer un poco más. Por esto que a continuación presentamos quiénes son. Tenemos a Darlene Franco desde la Asociación Central Dominicana. Ella es adventista desde los ocho años y se bautizó a los doce años y pertenece a la Iglesia Adventista de Central Maranata. Ha sido subdirectora de jóvenes aventureros y conquistadores, directora asociada de la Escuela Sabática y maestra de Escuela Sabática. Toca la flauta y guitarra y estudia artes plásticas, mención pintura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pasatiempos escribir, leer, pintar y dibujar. También tenemos a Bernardo Sosa desde la Asociación Dominicana del Este. Se bautizó el 29 de agosto del 2009. Pertenece a la Iglesia Adventista de Betania, donde se ha desempeñado como diácono, subdirector de jóvenes y conquistadores y guías. Y su pasatiempo preferido es la música. Tenemos también a Elizabeth Espinal desde la Asociación Dominicana del Norte. Ha sido bautizada a los 11 años en la Iglesia Adventista Rosa de Sarón, donde ha sido directora del Club de Guías Mayores. Estudia fármaco bioquímica en la Universidad Tecnológica de Santiago. Su pasatiempo favorito es leer. Tenemos también a Rachel Díaz desde la Asociación del Sureste. Estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro de la Iglesia Adventista Luz de Esperanza. Y su pasatiempo son el vólibol, leer y pasar tiempo con sus amigos. Tenemos también a Yosandra Matos desde la Misión Dominicana del Sur. Es estudiante de Educación, Mención, Ciencias de la Naturaleza. Y su mayor anhelo es pasar la eternidad junto a Cristo. También tenemos a Albert Sepin desde la Misión Dominicana del Nordeste. Pertenece a la Iglesia Adventista de Villa Tapia. Y se ha desempeñado como director de jóvenes, de conquistadores, miembro del Cuerpo de Diáconos y encargado de sonido. Estos son los finalistas que estarán participando en el día de hoy en la final del BOM Bíblico 2016. Recuerden que pueden utilizar nuestro hashtag BOM Bíblico 2016 a través de nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por su sintonía. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Asociación Dominicana del Nordeste 11 a 16 de abril Parque Mirador del Este Santo Domingo Este República Dominicana 41 países de Latinoamérica y el Caribe 20 mil jóvenes conquistadores y guías mayores Asociación Central Dominicana Misión Dominicana del Sur Asociación Dominicana del Norte Misión Dominicana del Nordeste Asociación Dominicana del Este Asociación Dominicana del Sureste Unión Dominicana Reunidos en el cuarto camporí interamericano de conquistadores y nadie de campeones Te esperamos Estamos de vuelta desde la Iglesia Ventista de Piantini pero en estos momentos me encuentro con el Pastor Luis Miguel Acevedo Bienvenido Pastor Muchas gracias y a todos los que nos están viendo por internet Un saludo especial de nuestro Director de Jóvenes el Pastor Carlos Rilio y también para ti Giselle Muchas gracias por la invitación Bueno y gracias por estar con nosotros Queremos escuchar tu opinión sobre cuáles son las expectativas que se tienen sobre este boom bíblico 2016 Creo que gracias a Dios la Iglesia Adventista promueve entre los jóvenes el estudio de la Palabra de Dios Yo creo que veremos esta tarde aquí un festival de jóvenes que se han comprometido con el estudio de los libros que son varios libros en esta ocasión antes solamente era uno son tres libros más el Espíritu de Profecía creo que veremos algo muy especial para la juventud algo que va a inspirar a muchos jóvenes también a hacer así que motivamos a los que nos están viendo a los que nos vayan a escuchar también que se unan a estudiar la Palabra de Dios lo que ellos pueden hacer ustedes también lo pueden hacer Así es ¿Y dónde nos va a representar el ganador de este día? Lo especial es que casi siempre la final de Interamérica se hace en un país de los de la división Interamericana pues en este año ha sido elegido República Dominicana en San Pedro de Macorís el 9 de diciembre estarán siendo representados los países de Interamérica 24 países de Interamérica y tendremos por supuesto al ganador de la tarde de hoy representando la Unión Dominicana Pues excelente muchísimas gracias Pastor por su tiempo y también por estas interesantes declaraciones y pues entonces señores en este momento vamos a pasar con el concurso en vivo muchísimas gracias por su sintonía 16 de abril Parque Mirador del Este Santo Domingo Este República Dominicana 41 países de Latinoamérica y el Caribe 20 mil jóvenes conquistadores y guías mayores Asociación Central Dominicana Misión Dominicana del Sur Asociación Dominicana del Norte Misión Dominicana del Nordeste Asociación Dominicana del Este Asociación Dominicana del Sureste Unión Dominicana Reunidos en el cuarto camporí interamericano de conquistadores y nadie de campeones Te esperamos Bueno estamos súper contentos de estar con ustedes en esta tarde especial un momento para la historia el cierre la gran final de nuestro boom bíblico 2016 así que esperamos que todos a la vez tengamos un espíritu de oración un espíritu de deseo de que el muchacho que está representando nuestro campo sobre todas las cosas lo haga para la honra y la gloria de Dios vamos a estar en pie y vamos a cantar todos juntos con mucho ánimo el himno 351 hoy nos toca trabajar el pastor Ariel Torres lo va a dirigir quien se anima a dirigirlo el director de canto de acá venga libre vamos a ver hoy nos toca trabajar hay batallas que ganar y nos pide el capitán voluntad voluntad al sonido del clarín presurosos acudir joven es el señor llama hoy Cristo es nuestro capitán firme es avanzar almas hay que rescatar ir sin vacilar jóvenes el señor llama hoy los soldados de satán derrotados quedarán cerca el triunfo vemos ya voluntad 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 la armadura hoy vestir adelante proseguir jóvenes el señor llama hoy Cristo es nuestro capitán capitán firmes avanzar almas hay que rescatar y sin vacilar jóvenes el señor llama hoy la victoria victoria es nuestra ya satán has vencido está a ninguno no ha de faltar voluntad 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 no ha de faltar para no ha de faltar Y sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. Parte de lo que es la Asociación Central Dominicana, presenten ante todos nosotros nuestros emblemas, J.A. Bien, voto J.A., levanten su mano derecha. Voto J.A., por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de la sociedad de jóvenes adventistas. Haciendo todo cuanto pueda para ayudar a otros a terminar la obra del Evangelio en todo el mundo, en esta generación. Pueden bajar su mano. Vamos a subirla nuevamente y seguimos repitiendo. La Legión de Honor, mi pacto, me ofrezco ahora para unirme a la Legión de Honor de los jóvenes adventistas. Y por la gracia y el poder de Dios prometo, honrar a Cristo en lo que escoja ver. Honrar a Cristo en lo que escoja huir. Honrar a Cristo en los lugares donde escoja ir. Y honrar a Cristo en el cuidado desmerado del templo que es mi cuerpo. Pueden bajar su mano. Muchas gracias. Vamos a permitir en estos momentos y recibimos al Pastor de la poderosa Misión del Sur, Reyes Cuevas. Quien tendrá con nosotros un texto muy interesante y a la vez la oración a nuestro Padre Celestial. Bien, buenas tardes. Le invitamos a abrir su Biblia en el libro de los Salmos 119. Salmos 119, versículo 101. La palabra de Dios dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Meditando en ese texto le invitamos a que cerrando nuestros ojos hablemos con nuestro Dios. Bendito Dios y eterno Padre, en esta hora queremos implorar tu presencia. Que tal como nos ha conducido para llegar a este lugar, tu Espíritu Santo continúa con nosotros. Y que todo el desarrollo de este programa sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Aleja toda influencia negativa y permite que tu presencia y los ángeles puedan estar en medio nuestro. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias Pastor, pueden sentarse. Yo sé que todos los que estamos aquí, le hemos dado seguimiento a lo que es el boom bíblico. Ya es un hecho en nuestra iglesia adventista y sobre todo la gran final donde todos participamos. Así que no importa el que le quede a su lado, denle un abrazo, abrácelo. Aprovechese ahora y dígale, quiero verte en el cielo. Qué lindo, qué lindo. Gloria al Señor. No importa el campo que sea, misión o asociación, la iglesia adventista es un solo pueblo. Y marcha unida hasta la Canaán celestial. Amén. Vamos a presentar los responsables de que cada muchacho esté entregado cada vez más en las cosas del Señor. Y qué bueno que le tenemos a todos presente. Representando a la Asociación Central Dominicana, la pionera, con nosotros, nuestro presidente de jóvenes, Pastor Robel Peña. Con la mano arriba, nosotros les saludamos. Quiero pedirle a la delegación de la ACD ponerse de pie. Y levantemos nuestra mano en señalización de bienvenida a todos los que vienen de los diferentes lugares del país. Oramos en nuestro corazón por nuestra Daleni Franco, para que le vaya bien y el Señor pueda bendecirle a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Gracias, Pastor Robel Peña. Seguimos en ese mismo orden y recibimos desde la tierra prestigiosa del Cibao, específicamente, Santiago, al Pastor José Luis Torres. Buenas tardes para todos. Reciban un saludo desde la Asociación Dominicana del Norte, donde hoy más que ayer desafío vencer. Que Dios le bendiga. ¿Dónde está la gente de Santiago? ¿Dónde está la gente de Santiago? Me gusta Santiago, me gusta. Seguimos en ese mismo orden y recibimos desde la Misión Dominicana del Sur y gente del Sur, al Pastor Reyes Cuevas, Director de Jóvenes de dicha misión. Bien, bendiciones de Dios. Esperamos que en esta tarde la presencia de nuestro Padre puede estar con cada uno de nosotros. Los invito a mi familia que me acompaña, la representante también que anda con un miembro de su iglesia, a que se pongan en pie también para que podamos de este modo decirle a la joven que nos representa que en esta tarde haga lo mejor para la gloria de Dios. Bendiciones. Gracias, Pastor. Pastor Reyes Cuevas. Seguimos en la orden de presentación y recibimos al Director de Jóvenes de la Asociación Dominicana del Este, la poderosa Asociación del Este, Jeffrey Paulino. Buenas tardes. Por la Asociación Dominicana del Este es un privilegio estar aquí esta tarde. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie los jóvenes que han venido a apoyar a Bernardo Alayón. Ahí están los jóvenes de Santo Domingo, le dan la bienvenida. Y estamos orando por todos los candidatos, de manera especial por el nuestro. Feliz tarde. Cuánta sinceridad, eh. Estamos orando por todos. Pero es especial por el nuestro. Vamos a seguir en ese mismo orden. Y recibimos al Director de Jóvenes, Presidente de Jóvenes de la poderosa Asociación Dominicana del Sureste, Pastor Héctor Lizardo. Bendiciones para ustedes. Por favor, pónganse de pie los jóvenes de la Asociación Dominicana del Sureste. Con esta delegación les damos la bienvenida a todos los delegados y a todos los amigos que nos acompañan desde las diferentes partes de nuestra nación. Que el Señor les bendiga. Y continuamos orando por todos los candidatos, que sea este un evento para la gloria de Dios. Y de manera especial por nuestra representante. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Lizardo. Cerramos este ciclo de presentación con una parte que si no existiera, esto no fuera país. La Misión Dominicana del Nordeste. Representado por su Director de Jóvenes, el Pastor Jesus Melo. Nos sentimos muy contentos de estar esta vez participando de este gran evento que es una fiesta nacional. Todos los campos del país gozándonos con nuestro muchacho y rogamos que el que mejor pueda representarnos obtenga el primer lugar. Que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Melo. Es propicio el momento, muchachos, para que nosotros entonces todos levantamos la mano bien en alto y pedimos a Dios una bendición por estos Presidentes de Jóvenes de cada campo que diariamente hacen un trabajo digno para la honra y la gloria de Dios. Agradecemos al Departamento de Jóvenes de la Unión Dominicana, representada por su Presidente, el Pastor Carlos Trilio, quien en su ausencia ha dejado un hombre que es de mucha valía y además de eso de un trabajo juvenil incansable. Vamos a recibir a nuestro Pastor Luis Miguel Acevedo, actualmente Presidente de ADRA en República Dominicana. Muy bien, un saludo especial para cada uno de ustedes. Yo sé que el Pastor Trilio está atendiéndonos por internet y deseando estar con nosotros aquí. Le extrañamos en esta tarde. Sin embargo, quisiéramos decirle a cada uno de los jóvenes que está atendiendo en esta tarde a través de las redes sociales, los que se encuentran aquí, que gracias a Dios tenemos ese tipo de actividades a través de las cuales los jóvenes pueden ejercitarse en el poder de la Palabra de Dios, estudiando la Palabra de Dios. Dios, en esta tarde quisiéramos compartir con ustedes unos breves minutos el devocional de este boom bíblico. Yo creo que desde el principio que comenzaron a hacerse las competencias bíblicas, ha sido de bendición para los jóvenes y yo tuve el privilegio, antes de que existiera el boom bíblico, de participar en uno, bueno, en el primer evento de la Unión Dominicana que tenía que ver con estudio de la Biblia, las olimpiadas bíblicas, no sé cuántos se acuerdan de eso, algunos ya han pasado un poco de tiempo, no hace tantos años, pues yo soy joven, no se engañen por la cana que tengo en la barba, ¿no? Eso desde los 13 años lo tengo así, así que no es muy viejo. Pero hace aproximadamente unos 16 o 17 años atrás, se hizo un primer boom bíblico. Yo recuerdo que me tocó participar y estuve delante de muchos jóvenes y entré en pánico. Yo creo que todo lo que había estudiado se me frisó en la mente. Pero recuerdo que tuve un momentito para elevar una oración a Dios. Porque la palabra de Dios tiene que combinarse con la oración. Porque es el Señor que ayuda a que nosotros podamos estudiar la palabra y sacarle el mejor provecho. ¿Y saben qué? Me gané la biblioteca del hogar cristiano completa. Así que no me fue mal. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde tres textos bíblicos que se encuentran en el Salmo 119. El Salmo 119, los estudiosos de la Biblia lo han catalogado como el Salmo de la Ley de Dios. Otros como el Salmo de la Palabra de Dios. Básicamente yo puedo decir que es el Salmo de la Palabra de Dios y de la Ley de Dios. Porque se enfatiza tanto la Ley de Dios como la Palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia encontramos muchos estudiosos que dicen cuando un autor bíblico repite mucho una cosa es porque es importante. ¿Es así o no es así? De hecho usted puede analizar cualquier discurso de cualquier persona y se va a dar cuenta que cuando se repite constantemente algo es lo que él quiere dejar en la mente de cada uno. Y en el Salmo 119 nosotros encontramos casi en todos los versículos un énfasis en la Ley de Dios. Pero también un énfasis en la Palabra de Dios. En el verso 101 encontramos lo siguiente De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y si usted tiene Biblia en su celular o en su iPad o lo que tenga o tiene la Biblia física, ábralo. Vamos a leer estos textos bíblicos porque son textos que brindan poder a nuestra vida. El salmista dice que dejó todo mal camino, se contuvo de andar en los malos caminos para poder guardar la palabra. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene algo especial. Y yo recuerdo cuando entré a la iglesia siendo adolescente hubo un personaje que me impresionó porque era un joven que dedicó casi toda su vida a estudiar la palabra de Dios. Y lo que él experimentaba era inusual. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios y comienza a descubrir secretos y comienza a abrazar esperanza y comienza a deleitarse en ella la vida de uno cambia. Ese joven, algunos de ustedes han escuchado hablar de él se llamaba John Navis Andrews. Jovencito pudo memorizar toda la Biblia con punto y coma no solamente en inglés sino también en griego en el Nuevo Testamento. Increíble. Él tenía una mente prodigiosa y fue el primer teólogo aunque no hizo estudios doctorales pero fue el primer teólogo de la iglesia adventista. Sin embargo él pasaba muchas horas estudiando la palabra de Dios y en la madrugada cuando encontraba una verdad cuando él descubría algo que tocaba su corazón él decía ¡Gloria a Dios! En medio de la madrugada imagínense ustedes en ese tiempo la gente se acostaba temprano su familia se acostaba temprano pero a veces las personas se despertaban sobresaltadas ¿qué fue lo que pasó? Simplemente que él cavó profundo en el estudio de la palabra de Dios y encontró un tesoro maravilloso y eso nos lleva al siguiente texto Salmos 119-103 y yo creo que el propósito de tener el concurso boom bíblico no es simplemente que hayan seis finalistas y que uno de ellos nos represente eso es para ponerle ¿verdad? más entretenimiento más que sea más atractivo ¿no? pero yo creo que en el Salmo 119-113 está la clave de todo esto cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca ¿a cuánto le gusta la miel? a la mayoría nos gusta la miel la miel es algo maravilloso cuando uno comienza a probar un pan con miel o frutas con miel o granolas con miel uno se deleita porque es un dulce totalmente natural procesado por las abejas no por el hombre pero al decir esto dice que él podía deleitarse en la palabra de Dios ¿puedes tú deleitarte en la palabra de Dios? deleitarse en la palabra de Dios es gozarse sentirse bien sentirse en paz es que los minutos que pasas en contacto con la palabra tú puedes disfrutarlo más que estar pegado a la televisión más que estar chequeando Facebook más que estar tuiteando algo aunque puedes tuitear la palabra de Dios si todavía no has llegado al punto de que la palabra de Dios sea tu deleite yo creo que Dios quiere que este sea tu deleite que tú puedas saborearla y que puedas disfrutar cada una de las historias los consejos los los mensajes que tiene la palabra de Dios para que tú puedas ser enriquecido y nos vamos al tercer texto que se encuentra ahí mismo yo creo que todo el mundo lo conoce Salmo 119 105 ¿qué dice el 105? lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino después que uno se contiene de hacer el mal para guardar la palabra de Dios y que llega a ser tu deleite la palabra de Dios entonces la palabra de Dios viene a ser una lámpara que te ayuda a diferenciar los obstáculos del camino en este camino en que andamos hay muchos tropiezos hay muchos obstáculos hay muchas cosas con las que tú puedes tropezar cuando se va la luz y tienes que cruzar de tu habitación a la cocina ¿cuántos obstáculos tienes que bordear? la mesa las cosas que están tiradas en el suelo un zapato mal puesto es difícil si tienes una lámpara tú no tienes que temer de nada con que puedas chocar la palabra de Dios en este mundo de oscuridad en nuestra única seguridad para caminar por un camino completamente limpio porque tú escogerás la parte que está limpia para poder transitar por ella entonces aquí hay tres mensajes especiales en esta mañana número uno Dios nos da el poder para poder cumplir su palabra quienes dicen amén por eso Dios te da el poder a ti para poder cumplir su palabra para poder guardar su palabra número dos Dios quiere que tú te deleites en su palabra como cuando comes miel como cuando disfrutas algo hasta lo sumo Dios quiere que tú disfrutes su palabra y tercero Dios quiere que tú uses su palabra como una lámpara para que puedas caminar seguro los chicos que van a participar aquí en esta tarde yo estoy seguro que se han sumergido profundamente en el estudio de la palabra de Dios han aprendido todos son ganadores alguno de ellos saldrá como representante de la unión dominicana y el 9 de diciembre en nuestro país en San Pedro de Macorís se realizará la final de la división interamericana en esta ocasión todos los países de Interamérica estarán mirando a San Pedro de Macorís aquí en la República Dominicana y la persona que salga el día de hoy como representante irá no solamente a dar testimonio de que ha aprendido mucho sino de que ha guardado la palabra de Dios de que se ha deleitado en ella y también de que la ha usado como su lámpara que Dios nos bendiga que Dios le bendiga y ojalá que la palabra de Dios sea nuestro firme fundamento durante el resto de nuestras vidas muy bien agradecemos al pastor Luis Miguel Acevedo por estas palabras de mucho ánimo para todos nosotros en esta tarde especial es bueno resaltar que estamos siendo transmitidos a través de piantini.org iglesia piantini.org y también nos pueden seguir a través de YouTube y Facebook podemos utilizar desde ya el hashtag boom bíblico boom doble o terminando en m bíblico 2016 a través de Facebook Instagram y Twitter gracias de verdad por estar en sintonía y saludo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales vamos a recibir una parte musical hemos invitado un joven muy talentoso un hombre de bajador y muy pero muy creativo es nuestro hermano Willy Olmos quien tiene una parte especial para todos nosotros luego de la pausa musical entonces venimos con el desarrollo de este maravilloso boom bíblico la gran final buenas tardes feliz sábado para todos alguien que glorifique el nombre de Dios en esta tarde gloria al Señor gloria al Señor dicen que Cristo murió por mis pecados que pagó ese alto precio hace mucho tiempo atrás cuando dio su vida por mi allá en el Golgotha pero algo más que quiero yo saber si todavía que él siente los clavos cada vez que yo caigo si la escucha la gente gritando crucifíquele le estoy causando un pesar y entonces sé que tengo que cambiar no puedo yo pensar que estoy riéndole y a veces soy muy bueno rompiendo promesas y yo trato su preciosa gracia a la ligera pero cada vez que el perdón es lo que él revela la agonía que él sintió allá en la cruz que se todavía que el siguiente los clavos cada vez que yo caigo si la escucha la gente gritando crucifíquele que le estoy causando pesar realmente sé que tengo que cambiar yo ya no puedo pensar que estoy riéndole porque el santo 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 es el señor santo 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 es santo 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 por los Gloria al Señor. Agradecemos a Willy Olmos por esta preciosa selección musical. Esperamos que Dios siga bendiciendo su ministerio. Vamos a pedirle al chico del sonido, por favor, que nos dé el mismo fondo que teníamos al inicio del programa. Y vamos a presentar a los campeones, porque desde ya son campeones, ¿verdad que sí? Venir con una trayectoria a nivel de iglesia primero, de zona, luego a nivel de campo. Y ahora pues la gran final, verdaderamente son campeones, tal como decía el pastor Luis Miguel Acevedo. Vamos a presentar de una vez. Él se bautizó el 29 de agosto del 2009. Actualmente pertenece a la iglesia adventista de Betania I, donde se ha desempeñado como diácono, subdirector de jóvenes y conquistadores. Pertenece al club de guía. Su pasatiempo favorito es escuchar buena música cristiana, representando a la poderosa Asociación Dominicana del Este, Bernardo Sosa. Ese es el ente. Ella bautizada a los 11 años en la iglesia adventista Rosa de Sarón, donde es directora actualmente del club de guías mayores. Estudia fármaco bioquímica en la Universidad Tecnológica de Santiago. Su pasatiempo favorito es leer, representando a la poderosa Asociación Dominicana del Norte, Elizabeth Espinal. Actualmente es estudiante de medicina en la UAS. Es miembro de la iglesia adventista Luz de Esperanza Primera. Su pasatiempo favorito, le gusta el deporte, el voleibol, leer y pasar tiempo con sus amigos. Representa a la poderosa Asociación Dominicana del Sureste, Rachel Díaz. Es el A2, ese A2. Seguimos. Ella, estudiante de educación, mención, ciencias de la naturaleza. Y según ella, su mayor anhelo es pasar la eternidad junto a nuestro Padre Celestial. Representa la misión dominicana del sur, porque el sur también existe. Josandra Matos. Seguimos y en estos momentos recibimos a un joven que pertenece a la iglesia adventista de Villa Tapia. Se ha desempeñado como director de jóvenes conquistadores, miembro del cuerpo de diáconos y encargado de sonido. Es un cristiano cristiano, representando la misión dominicana del nordeste, Albert Cepin. Recibimos a un adventista desde los ocho años. Se bautizó a los doce años y pertenece a la iglesia adventista de Central Maranata. Actualmente es su directora de jóvenes, aventureros y conquistadores. Directora asociada de escuela sabática y maestra de escuela sabática. Toca flauta y guitarra. Estudia artes plásticas, mención pintura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su pasatiempo favorito, escribir, leer, pintar y dibujar. Representa a la pionera, ACD, Darlénis Franco Guzmán. Aplausos. Aplausos. Bien, ya completos los seis campos, los seis participantes, los seis campeones. Esperamos en el Señor que desde ya, así lo ha hecho, pues le guíe sus pensamientos. Voy a permitir que el pastor Luis Miguel Acevedo, pues presente la parte a continuación. En el desarrollo de este boom bíblico 2016. Muy bien, ya es costumbre que en cada boom bíblico hay una ceremonia de entrega de las preguntas. Estas preguntas nadie las ha visto aquí en República Dominicana. Yo puedo dar fe y testimonio de eso. Las recibí del pastor Carlos Rilio. Ni siquiera las he abierto. Así que yo voy a entregarlas a la persona que está a cargo de la parte técnica del boom bíblico, que es el ingeniero Joel Cueto. Están encriptadas en una memoria para ser develadas en un momentito. Joel. Bien, es importante que agreguemos que todavía no sabemos cuántas preguntas son. O sea, que más adelante le diremos porque el archivo viene encriptado desde la división. Bueno, quiero reconocer que la razón por la que muchas veces, pastor, tomamos un poquito de tiempo es porque configurar las computadoras en red, a veces como llegan de un poquito lejos, no es posible hacerlo antes. Pero con la ayuda de Dios hemos hecho el mejor esfuerzo. Ariel Torres y Pedro Hosh, que me acompañan, les voy a sugerir a los pastores, directores de jóvenes, que colaboren con el ánimo con los muchachos. A ellos les digo que los que no han participado, la primera vez que participan quizá con el software, a algunos de ustedes es la primera vez que participan con el software. Simple y llanamente es uno, dos, tres o cuatro, porque no sabemos si viene con tres o cuatro opciones. Selección múltiple. El número uno o el dos y le da la tecla íntegra. Automáticamente no hay forma de que se concluya. En dado caso, los técnicos estarán detrás. Voy a repetir lo que siempre repetimos. El software funciona en red. Hay un servidor que es donde voy a insertar las preguntas, el cual carga las mismas. Y las envía de forma particular a cada usuario. No importa en el tiempo que llegue al usuario. Lo que el software calcula es una vez que ya le llegó, qué tiempo se toma para responder y entonces hace sus cálculos. Ustedes deben saber que es tan importante responder bien como rápido. Aunque el tiempo, la única función que tiene es que en caso de que hayan puntuaciones iguales, el que menos tiempo tenga, el software automáticamente le da una posición por encima. Traten de no desesperarse y de relajarse. Son cosas que ustedes saben. Por lo general son preguntas fáciles. Ellos son ya campeones de este partido. Si por si acaso en algún momento se frisa una computadora o se apaga, se rompe, se explota o esperemos que no, solamente hay que introducir otra computadora, conectarla y cuando entre su usuario, el software se queda donde mismo usted estaba. O sea que no hay ningún conveniente con eso. Y si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o alguno de los líderes que están acá, que ya todos tienen experiencia. De nuestra parte, vamos a dar por iniciado. Cada diez preguntas nos quieren que hagamos un boletín para ver el avance. Vamos a ver cuando él cargue la pregunta, vamos a ver cuántas preguntas son. Y entonces ya iremos viendo el avance. Muy bien. Yo creo que con estas explicaciones técnicas ustedes están claros, ¿verdad? Si no están claros, le damos para adelante como quiera. Entonces, se aclara en el camino. Creo que es propio el momento para permitir que nuestro director de jóvenes de la Unión Dominicana nos envíe un mensaje especial. Porque gracias a la tecnología podemos tener al pastor Carlos Rilio con nosotros enviando un mensaje especial a todos ustedes chicos que están aquí participando y también a toda la juventud adventista en la República Dominicana. Así que vamos a permitirle a que el mensaje del pastor Rilio pueda llegar a todos nosotros. Muy bien. ¿Lo tenemos ready ya? ¿Dónde está el video? Que lancen el video. ¿Dónde está el video? Muy bien. En lo que nos lanzan el video, les informo a los participantes. Atención muchachos y muchachas. El primer lugar. Lo primero que le van a dar es un certificado. Pero a todos. Por un súper certificado. Oigan bien los premios. En primer lugar. Su certificado. Un bolso. Miren qué cosa más bella. Miren. Una cosa fina. Un bolso con muchísimos regalos. Oiga eso, Pastor Paulino. A todos ustedes reunidos. Ah, ya tenemos Rilio. Ok. Bendiciones. Feliz sábado. Pumba la música. La música. Además, llegó la oportunidad de participar de nuestro gran boom bíblico. La final de la Unión Dominicana. Y qué bueno es tenerlos a todos ustedes reunidos en este día. Bendiciones. Feliz sábado. Y de manera muy especial, queremos felicitar a esos seis jóvenes que están representando a cada uno de nuestros campos de nuestra Unión Dominicana. Me refiero a Darlénis Franco Guzmán de la Asociación Central Dominicana. También Josandra Matos de la Misión Dominicana del Sur. A Elizabeth Andreina Espinal Rodríguez. Ella viene representando a la Asociación Dominicana del Norte. A Albert Cepin, que viene de la Misión Dominicana del Nordeste. A Bernardo Alayón Sosa, que representa la Asociación Dominicana del Este. Y también Rachel Díaz, que viene como finalista de la Asociación Dominicana del Sureste. Qué bendición tenerlos a ustedes aquí. Que Dios pueda estar con ustedes en este día. Que este día sea un día maravilloso para motivarnos y estar cerca de nuestro Dios. Muchas bendiciones. Aquí estamos desde Costa Rica, nuestros compañeros y todos enviándoles un saludo especial en esta final del boom bíblico de nuestra Unión Dominicana. Muchas felicidades. Gracias al Pastor Riley. Esperamos que Dios le acompañe por allá. Suerte que dijo que era en Costa Rica. Porque cuando vi la matica dije, no, pero eso tiene que ser ahí en la Lincoln. Bueno, decía que en primer lugar, oigan bien, se lleva un certificado bien bonito. Un bolso con libros y muchísimos regalos. También le vamos a dar un sobre. Yo lo vi. Con cuarto. ¿A cuánto le gustan los cuartos? No di que con cheques para que lo cambien el lunes. No, no. Efectivo. Lo vi. También se le va a dar un lacto. Por ahí la tenemos. Súper moderna. Lo más moderno actualmente. Miren qué cosa más linda. Miren. Nuevecita de paquete. Tanto puede ser computadora como un iPad. Según me informa Alta Gracia. Esto y mucho más para el primer lugar. El segundo lugar, entonces se va a llevar todo lo que yo mencioné. Menos la lacto. Y el tercer lugar, también entonces le vamos a dar. Wow. Su certificado. Y su bolso lleno de regalos. ¿Ok? Bueno. Vamos a pedirle al Pastor Jeffrey Paulino que nos dirige en oración. Para comenzar con las preguntas. ¿Y dónde está el ánimo de la Unión Dominicana? Ver la mano arriba. Mano arriba de todos los que vinieron a apoyar. Sus muchachos. ¿Dónde están la gente del Este? Vamos a orar. Padre querido, en esta tarde, gracias. Gracias, porque ya todos han ganado la linda experiencia de crecer en el conocimiento de la verdad. Verdad que les hace libres. Gracias por las bendiciones espirituales y materiales que han recibido al llegar hasta aquí estos muchachos. Sé con ellos, recuérdales todo lo que han estudiado y glorifica tu nombre en esta tarde. Los encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor. Vámonos entonces con el desarrollo del programa. Me hace enseñar que un momentito. Recuerden que para este boom bíblico se estudiaron los libros de Josué, Jueces y Ruth. Aparte también de... Para allá iba, para allá iba. Los primeros 12 capítulos del libro Patriarcas y Profetas, escrito por nuestra querida hermana Helen White. Ahí nos dice Joel, nos hace la seña cuando estemos ready. Están dando un pequeño trainingcito. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Recuerden iglesiapiantini.org Y también nos puede seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook. El ganador participará representando la Unión Dominicana el 10 de diciembre. 10 de diciembre a nivel de San Pedro de Macorís. Se ha dicho San Pedro como la sede. Pero esperamos que estos muchachos o al campeón o la campeona le den un plus. Sea en el este, tranquilo, pero puede ser en casa de campo. ¿Sí o no, pastor? Y llevan al maestro de ceremonia, lo diferente. Puede ser algo variado, pero no pueden hacer eso sin uno. En Bávaro. ¿Verdad? Punta Cana. De fin de semana. El pastor Jeuri Paulino está moviendo eso porque es en su tierra. Acá vamos a hacer el gran final de la división. Pero soporta al ganador o ganadora. Vamos a llevarlo allá a casa de campo. Esos muchachos van a pensar mucho en casa de campo. Nos avisa al líder cuando usted quiera. Arrancamos. Cada 10 preguntas. Entonces vamos a ver la puntuación. Y vamos a ver cómo está el ánimo. Y pidiendo oración y dirección por estos muchachos. Sé que todos han hecho un gran esfuerzo. Me consta porque están estudiando a tiempo y fuera de tiempo. Tengo informaciones de que los participantes se han trasnochado tanto así. Ok, nos fuimos. Uno, dos y tres. Arrancamos. 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 Bueno, me informan que ya llegó la primera pregunta Ya está, se está en análisis Bueno, me he dado información al Pastor Torres Que todavía la primera participante no ha llegado Está en eso Gracias por ver el video Bueno, me informan que estamos tratando de resolver un asuntito con la primera máquina Le preguntaba al Pastor Acevedo que si tenía las preguntas escritas Y me decía que es imposible Porque eso viene directamente desde la división interamericana O sea, es un asunto que no hay forma de usted tener Si el enemigo quiere hacerse uso de su pensamiento De usted tener de que mala fe y dársela a alguno de los participantes Porque viene herméticamente cerrada Directamente desde la división Y es entregada exactamente el día de la actividad Es decir, que eso fue entregándoselo a él Y él entregándoselo al ingeniero Joel Cuel Bueno, me dice el ingeniero que estamos reiniciando las máquinas Elizabeth Espinal representa el norte Rachel Díaz representa el sureste Es decir, la parte de los puentes hacia allá Y Yosandra Matos representa la misión dominicana del sur Albert Sepin representa la misión dominicana del nordeste Y el joven, la joven Dalenis Franco Guzmán Representa la asociación central dominicana Cada vez más crece el interés De los participantes en las diferentes iglesias Para ser parte del boom bíblico Una actividad donde todo el mundo se aprovecha Porque se aprende Se estudia el libro por excelencia La palabra de Dios Además Las motivaciones que cada campo les hace A sus muchachos Los campeones pues se les da ciertas facilidades Algunas actividades son obsequiadas a los participantes Otros campos regalan el acto Otros regalan viaje Puede ser interno el viaje Al exterior no, pero es interno Lo llevan a pasear Alguna sorpresa Y las finales Pues todo a la división O sorpresa Quiere venir para acá Que cosa Que uno se motiva y quiere ir para allá Pero ellos todos quieren venir para acá Y por eso aquí será La gran final en diciembre 10 De la división interamericana Estamos esperando Vamos a hacer un cambio de máquina Recuerden que estamos en la gran final Del boom bíblico 2016 Les recordamos a todos nuestro camporí De la división interamericana Linaje de campeones Abril 2017 Del 10 Del 11 al 17 Porque usted no sabe Ese pastor si no se quiere quedar otro día Y lo hace hasta el 17 Del 11 al 16 de abril Nos vamos todos para el parque Mirador del Este Sede o tierra De la asociación dominicana Del sureste Donde vamos a pasar Una semana Para la historia ¿Cuántos se inscribieron ya? A ver las manos arriba Señores no dejen todo para último Jóvenes Que eso es que es una reservación única Y usted tiene que ser parte de la historia ¿Me siguen ahí? El lunes pasa por su oficina Y háblese con su director de jóvenes Yo me imagino que De cada campo tienen que ir mínimo El completivo de los 10 mil ¿Si o no? Me imagino que del este va mucha gente Esa gente se inscribieron todas Yo sé que sí Del sureste me imagino que va mucha gente Es para la tierra del sureste que vamos Del sur me imagino que también El pastor Cueva está activo allá con sus muchachos Y ni hablar de Santiago Estamos ready pastor Cueva Eh, todos ready Full No, yo sé que todos ustedes van Yo digo ellos Y me imagino que el del nordeste Pastor Melo ¿Estamos ready allá? Una Explíquenme eso Me está hablando Una vuelta entera Ya Excelente Mil Tremendo Bueno ya hay número Señor Ok Que bueno Y ni hablar de la CD Pastor P Tres mil Tu fe te ha salvado El líder Tres mil quinientos ACD Tremendo Bueno Vamos entonces En lo que conseguimos Otra máquina Porque no nos quiso Dar respuesta aquella Dos más De momento vamos a tener que utilizarla Que le vamos a dar el ganador Vamos a recibir entonces En estos momentos La buena música Y está con nosotros Una de las cantantes Que todos queremos Y apreciamos Una mujer de Dios Un lindo ministerio Y ha querido ser parte También de este boom bíblico Recibimos a nuestra hermana Lizeth Rosal Muy buenas tardes Para todos ¿Cómo están? Esperamos que en esta tarde El Señor pueda bendecir A estos jóvenes Y que les pueda dar Esa capacidad Para responder Como debe ser ¿Cuántos se sienten felices En este santo sábado? Felices Nos sentimos contentos Y vamos a alabar El nombre de Dios ¿Saben por qué? Porque en un estudio Realizado por la Universidad De Toronto Decían unos astrólogos Que el 90% De los astrólogos Cuando iban al espacio Se daban cuenta Que el universo No estaba regulado Por una ley ciega Como ellos pensaban Sino por una gran inteligencia Que es Dios Y de ese Dios maravilloso Es que nosotros Alabamos y predicamos Así que en esta alabanza Quiero que me acompañes Y que podamos decirle al Señor Que Él es nuestro dueño Y que Él puede cambiar Nuestro estado Porque Él tiene el control De todas las cosas Tal vez ayer fue duro Mi camino Sé bien que este día Sé bien que este día No es igual No sé qué me aguardará El destino Si sé que para bien será Porque he puesto mi vida A los pies de un madero ¿Dónde está colgando el dueño Donde está colgado el dueño De este universo Él ha prometido no dejarme Ni un momento ¿Quién perdonar el dueño Quien perdona mis más grandes errores Y ha cambiado mi vida gris Con bellos colores Tal vez ayer fue fuerte lo vivido Tal vez ayer fue fuerte lo vivido Quizás este día no sea igual No sé qué me aguardará No sé qué me aguardará El destino Si sé que para bien será Porque he puesto mi vida A los pies de un madero Donde está colgado el dueño De este universo Él ha prometido no dejarme Ni un momento ¿Quién perdona mis más grandes errores Y ha cambiado mi vida gris Con bellos colores Vamos a cantarlo bien fuerte todos Porque he puesto mi vida A los pies de un madero ¿Quién está colgado allí? ¿Quién perdona mis más grandes errores? ¿Quién perdona mis más grandes errores? De este dueño del universo Que nos dice que clamemos a Él Que Él nos va a responder Y en esta tarde Él está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchas historias en la Biblia Que sin duda Marcan la vida de cada uno de nosotros Y una de ellas Es la de una mujer Que tenía muchos problemas Y muchas dificultades Sin embargo Esta mujer había escuchado Que Jesús Iba a estar en un lugar Ella se aventuró a ir Se arriesgó Desafiando Todas las barreras Ella fue a encontrarse Donde Jesús estaba No importaba lo que le dijeran Ella estaba resuelta A buscar algo Ella fue en busca de un milagro Y lo encontró Y esta es su historia Fue mucho tiempo En la enfermedad Por años busqué la solución Y no la encontraba Fue mucho tiempo En la enfermedad Hasta que llegaste Y mi vida Iluminaste Toqué tu manto Y llegó mi sanidad Toqué tu manto Y tu gracia Me alcanzó Toqué tu manto Y la esperanza Mi abrazo Es Jesús Mi salvación ¿Cuántos alaban El nombre de Dios En esta tarde? Sí Era interminable Mi dolor Hasta que te conocí Y lo quitaste La ciencia La ciencia lo intentó Y no funcionó Hasta que te toqué Y tu gloria Y tu gloria Creí en tu gloria Creí en tu poder Toqué tu gloria Toqué tu manto Y la esperanza Me abrazó Fuiste tu gloria Fuiste tu salvación Tu Mi salvación Amén 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 Bueno, cuánto agradecen a Aliceth Una voz muy dulce Me fui lejos Se me olvidó Que había terminado Amén Hay una canción que me Me marca mucho De la producción de Licea Se llama Yo soy tu Dios No sé si la han escuchado Tiene que cantarla antes de Tiene que cantarla verdad hermano Tremenda canción Bueno ya estamos ready ingeniero Salieron a buscar la máquina Ok Aleluya Ese es el problema No eso se lo vamos a entregar a usted pronto Bueno vamos entonces En lo que llega a la otra máquina Porque esto es un programa en vivo Bueno Me han pedido Licea va a volver a cantar Pero sería bueno Hablar un poquito de lo que va a ser La final en San Pedro Porque ya esto es un hecho De aquí hay que irse un ganador Aunque sea con papel hermano mío Pero tiene que irse un ganador Pero sería bueno hablar con el pastor Jeurin Paulino Para que nos dé un poquito De que se está preparando Porque me imagino que de aquí Aunque sea del campo que sea el que quede Tenemos que ir a apoyar A nuestros representantes dominicanos Pastor Paulino Cuéntenos que tenemos Para esta gran final de la división interamericana Subo aquí un poquito Sonido por favor Bien Elvis Tenemos el privilegio El alto privilegio De El alto privilegio Al mismo tiempo La gran tristeza Una combinación extraña Explícame eso O privilegio Porque recibir a Más de 24 Son 24 uniones Que representan unos 41 países Que van a estar el día 10 En San Pedro de Macorís Pero es triste Porque lo que ocurre es que Lo que ocurre siempre Es que el que gana de aquí El director de jóvenes Le acompaña Y viaja a otro país Sí Entonces estamos gozosos Porque vamos a celebrar La final aquí Pero lo más lejos que vamos a llegar Es a San Pedro de Macorís Que eso puede ser bueno Pero Como que No se siente igual Como que un avión Un aeropuerto Una cosa No Es como que dicen voladoras Y cogiendo bolas Y llamando Usted va para San Pedro Eso es deprimente Usted sabe algo pastor Usted sabe algo Hablando en serio El ganador Si es fuera Lo sube por Facebook No eso es así Y el pastor lo dice también Presidente de jóvenes Estamos redillas Estamos redillas Bueno mira Hay que hablar de eso Hay que hablar Hay que hablar Y ella contestó A uno ya Ok Nos vamos entonces Con la pregunta Número dos No es lo mismo Buena iglesia Líder Que no haga Facebook Muy bien Estamos en la pregunta Número dos No es lo mismo 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 La buena es el pastor Pablo Si fuera si anuncia Y los directores de jóvenes Dicen tienes que venir antes del 5 Porque voy para Me tengo que ir Voy para Colombia Muy bien Ya concluyeron todos La pregunta número 2 Nos vamos con la pregunta Número 3 Gracias a Dios Ya le llegó a todos Se contestó Ok nos vamos con la 4 Ya el proceso es más rápido Señor el equipo que tenemos De tecnología Ya llegó la 4 Nos vamos con la pregunta número 5 Nos vamos con la pregunta número 5 Recuerden que cada 10 preguntas Vamos a ir lanzando boletines Para ver como están nuestros muchachos A nivel de puntuación Quien será Que representara al país En la final De la división Estamos en la 5 Estamos en la 6 Estamos en la 6 Ya nos fuimos para la 6 Nos fuimos para la 7 Nos faltan 3 Para ver como están los números Eso es lo bueno del mundo bíblico Que hay un suspenso Nos vamos a la pregunta número 8 En apenas 2 más Entonces decimos el primer boletín Nos vamos a la pregunta número 9 Bueno Los nervios están nerviosos Estamos en la pregunta número 10 Estamos en la pregunta número 10 Vamos a esperar Vamos a esperar que todos contesten Y automáticamente El ingeniero Joel Cueto Nos da el primer boletín ¿Qué dice el líder? Ingeniero Ingeniero ¿Cuántas preguntas tenemos en total? Ah no 30 No está bien No, no Morita De aquí vamos para San Pedro Comen pastel Ahí está Esa no es no No me asusten Ahí sí Aquí lo tenemos Ahí tenemos la puntuación Ahí tenemos la puntuación El representante de la Asociación Dominicana del Este 115 puntos El representante La representante de la Asociación Dominicana del Norte 105 puntos Rachel Díaz Rachel Díaz de la Asociación Dominicana del Norte 100 puntos De la ACD de Lenis Franco 100 puntos Yosandra Matos de la Misión Dominicana del Sur 100 puntos Y Albert Cepin de la Asociación Dominicana del Norte 85 puntos Cabe destacar que en esta primera ronda El representante del representante del Este Está en primer lugar La representante De la Asociación Dominicana del Norte En segundo lugar Y un Uno, dos Triple empate En tercer lugar Entre la ACD La Misión Dominicana del Sur Y la Asociación Dominicana del Sureste Nos vamos con esta segunda ronda A bueno el asunto Miren Recuerden Que hay más rondas Hay dos rondas más El factor tiempo es importante también ¿Ok? Nos vamos con la número 11 Creo que una sugerencia Humilde A la próxima El próximo boom bíblico Traten de hacerlo Un club Si de verdad De verdad Se lo hago saber Al Pastor Rilio A quien sea Del próximo director de jóvenes Como fuera De verdad Como porque esto Esto es Los ¿Eh? Nos vamos a la pregunta Número Número 13 Esto es activo Esto es activo A los muchachos Bueno recordarle Que sus directores De jóvenes Le van a llevar A cenar Hoy Son 55 Preguntas Así si es bueno ¿Por dónde vamos? Pregunta número 14 No, eso se va de una vez Eso es 20 minutos Ok, a petición del pastor Peña Para agilizar más el tiempo Entonces vamos Después de 15 preguntas Es decir En la número 26 25 Vamos a decir Cómo va la puntuación Está bien Porque son 55 Y hay cosas que hacer Un saludo ¿Vale? Delito, de amable Pregunta Número 17 Vamos rápido, bien Nos fuimos a la pregunta Número 18 Pregunta Número 19 Vamos rápido, bien Pregunta Número 20 En 5 más Sabremos Cómo está el asunto Seguiré el este arriba O empatará la 12 No te pierdas Siguiente capítulo de El boom bíblico Pregunta Número 21 Señores, tenemos que felicitar Porque no podemos ser Malos agradecidos El equipo De tecnología que tenemos aquí Vamos a levantar la mano Han hecho un esfuerzo Siempre que veo a Joel Me trae paz Pregunta 22 El pastor Ariel Torre Mi colega ya Pastor Pedro Pedro Hot Hoy que es de mi generación Y casi no Hoy ingeniero también Ya Tiene el rostro del pastor Líder Tiene el rostro del pastor Oh Me hace saber Pastor Torre Que también es ingeniero Tremendo Pregunta número 23 Wow Pregunta número 24 Una más Y veremos cómo va La puntuación individual De esta final Poderosa Del boom bíblico Ya si Estamos en la pregunta Número 25 Vamos a ver Cómo va Estos resultados Elizabeth Bernardo Rachel Dan Lenis Albert Y yo Sandra Los seis campeones Representando Los diferentes campos De nuestra unión dominicana Vamos a ver Entonces A ver A ver A ver A ver Y ahí viene El resultado Wow Wow Ponme Ponme los nombres Que lo pueda leer Por favor Me voy aquí Y tenemos A Bernardo Alayón De la Asociación Dominicana Del Este 295 puntos Rachel Rachel Díaz 290 puntos Si esto concluyera aquí Entonces tendríamos A Bernardo Alayón De la Asociación Dominicana Del Este Con 295 Primer lugar Rachel Díaz A 12 290 Y yo Sandra Matos Visión Dominicana Visión Dominicana Del Sur 290 Vámonos con 15 más Si ustedes la aman Denle en los cuartos Después del Camporí Ya se lo dieron Ah bueno Ya está resuelto Pregunta 27 Estamos activos Gracias por ver el video Pregunta número 29 Agradecemos la colaboración Del Pastor Luis Miguel Acevedo Director de ADRA Licenciada Kenny Almanza Directora De Ministerios Infantiles A la Licenciada Alta Gracia De Rilio Quien es la Directora De Impresos Y Diseños El Remanente Y a la Licenciada Aliceth Rosario Parte de la Unión Dominicana Por el apoyo Dado A esta actividad Nos vamos A la pregunta 31 Estamos en la 31 Estamos en la 32 En la pregunta Número 40 Antes de dar la puntuación Vamos a permitir Que los directores De jóvenes De jóvenes Pasen donde Sus muchachos Le den un espaldarazo Lo motiven Ánimo arriba Bien chévere Y saquemos Todos esos resultados Y luego Damos la puntuación Está bien Porque ellos También son humanos Y pueden Quedar cierta Atención La pregunta Y el puntaje Seguimos Nos vamos Vamos a la pregunta 35 Vamos rápido Ya estamos en la 36 Ahora sí 37 37 38 38 Vemos los directores De jóvenes Comentando entre sí Algunos orando En silencio Como Jesús Melo Pastor Sosa Buscando versículos Que le den ánimo Desde que el pastor Sosa El pastor Cuevas Y vemos al pastor Torrey Y el pastor Peña Dialogando Y diciendo Wow El pastor Héctor Lizardo Salió a beber agua Porque los nervios Los tenían muy fuertes El pastor Jevri Paulino No aguantó Estar sentado Y ella está de pie Algo tremendo hermano Que está viviendo Nos vamos Con la pregunta 40 ¿Ya? Ok Vamos a permitir No me da la puntuación Esa ya el control No me da la puntuación Vamos a permitir Que los directores De jóvenes suban Por favor Ánimo con sus muchachos Ustedes también Salúdense entre sí Háganlo Háganlo Dile El mío está ganando Díganse El mío está ganando Ahí Exacto Compartan ahí entre sí La gente del sureste Apoyen a sus muchachos Levanten la pancarta A ver el sureste Ya el este lo hizo Están activados La CD El sur El sur también El norte Midones Háganlo todo Motívense ahí Entre ustedes Y díganle Te quiero Te queremos Estamos contigo Vámonos No pero El pastor Me lo fue una prédica Que le dio Al le Vámonos Oh pero hasta brazo Y cómo es No pero espérate Vámonos entonces Con la puntuación Uno Dos Y tres Allá va Bueno Una vez más Bernardo Alayán Cuatrocientos cinco puntos Representando el este El representante De la voce Las representantes Rachel Díaz Con cuatrocientos puntos Yosandra Matos Misión Dominicana Del sur Cuatrocientos puntos Marlene Franco ACD Trescientos cincuenta y cinco Elizabeth Espinal Asociación Dominicana Del Norte Trescientos diez Y Albert Repin Del Amidone Doscientos puntos Una vez más Arriba La Asociación Dominicana Del Este Vamos entonces Vamos entonces No no Aguántalo Ok Vamos a hacer silencio Por favor Falta un solo más Vamos a permitir Que Lisette Venga nuevamente Caldeamos los ánimos Nos piden de favor Que controlemos Las emociones Los aplausos Cuando ustedes vean Su muchacho full Digan Amén Un amén Que retumbe Eliminamos los aplausos Por eso tienen que hacerlo En un club Por favor De verdad Porque no es fácil No es fácil Muy bien Esta alabanza Yo quiero que todos Al igual que ahorita Me acompañan a cantar Y que podamos Nuevamente enfatizar Delante De la presencia de Dios Que eres nuestro Dios Y que está dispuesto A darnos La victoria En todo momento Y lugar No desmayes Cuando llegue La aflicción Porque estoy contigo No te aflijas Si no encuentras Solución Porque yo soy Dios Quien creó Todas las cosas De este mundo Soy aquel que a diario Escucha tu oración Soy el mismo Que siempre hace milagros Quien merece por siempre Adoración Yo soy tu Dios Lo que se levante Contra ti No te tocará Cada uno de tus pasos Seguiré cuidando Porque te amo Porque te amo Tú eres mi hijo Yo soy tu Dios Y aunque se levante la marea No te ahogarás Aunque sea fuerte la tormenta No naufragarás Lo que necesitas Lo que necesitas Pídelo con fe Y hecho Y hecho Y hecho será ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Verdad que Dios es bueno? Si han golpeado Fuertemente Tu corazón Quiero consolar Si has llorado Y has perdido La esperanza Recuerda que soy Dios Quien creó Todas las cosas De este mundo Soy aquel Que a diario Escucha tu oración Soy el mismo Que siempre hace milagros Quien merece Por siempre Adoración Yo soy tu Dios Lo que se levante Contra ti No te tocará Cada uno de tus pasos Seguiré cuidando Porque te amo Tú eres mi hijo Yo soy tu Dios Y aunque se levante la marea No te ahogarás Aunque sea fuerte la tormenta No naufragarás Lo que necesitas Pídelo con fe Porque yo soy tu Dios Lo que se levante Contra ti No te tocará Cada uno de tus pasos Seguiré cuidar Porque te amo Tú eres mi hijo Yo soy tu Dios Y aunque se levante la marea No te ahogarás Aunque sea fuerte la tormenta No naufragarás Lo que necesitas Pídelo con fe Y hecho Hecho será Solo señores ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien? ¿Nervioso? ¿Verdad que sí? Pero recordemos una cosa Recuerden del principio Este concurso es para honrar a quien A honrar a Dios Honrar a Dios Porque estos chicos Se han consagrado El estudio de los libros Así que por favor Cuando usted se sienta muy emocionado Diga amén fuerte Pero no me aplauden la iglesia Y contrólese Cuálese que estamos en la iglesia Y esto es un evento Para honrar a quien ¿A quien honramos? Entonces amén fuerte Gracias Y decimos amén Amén Bueno En lo que Lice cantaba Entonces agilizamos el proceso Porque total La pregunta No la estamos viendo Entonces me dan la información Que ya vamos por la pregunta Y vamos a hacer un boletín Ahora ¿Le gustó ahí? Entonces ya ustedes saben Un aplauso Para que no nos saquen Antes de acabar En la actividad Dicen amén ¿Ven? Recuerden los regalos Recuerden los regalos El primer lugar Se lleva una laptop Lo más moderno Me dicen Con todo y bulto Se lleva un sobre Conteniendo Pesos Mucho cual Porque usted se da cuenta Cuando el sobre Tiene mucho cual Si usted lo hizo así Y sintió una sola hoja Es mil pesos que hay O quinientos O doscientos O dos mil Pero si usted movió Y usted lo sintió Como un algodoncito Es que hay cual Ahí yo sentí un algodón Hay cual Si la dan así también Están sellados Un certificado preciosísimo Un bolso con libros Y muchos regalos Para el primer lugar Y a representarnos En la parte este del país El próximo 10 de diciembre El segundo lugar Tiene todo Menos la laptop Y el tercer lugar Un bolso con regalos Libros Algunos detalles Su reconocimiento Y todos nosotros Lo vamos a abrazar Al tercer lugar También Ahí no hay un sobre Ni vacío Para el tercer lugar Ay A usted no me dijo eso Ah no Hay poco algodón Pero hay Vamos a ver entonces Ingeniero Nos vamos con la puntuación En esta pregunta Número 50 Nos vamos con los resultados Wow Bernardo Alayón De la Asociación Dominicana Del Este Pero esa Esa no fue la puntuación De ahorita No No 495 puntos Wow Rachel Díaz De la Asociación Dominicana Del Sureste 490 puntos Y un tercer lugar Con 485 puntos Josandra Matos De la Misión Dominicana Del Sur En un cuarto lugar Tenemos a Darlene Franco De la ACD 445 puntos Elizabeth Espinal De la Asociación Dominicana Del Norte 385 Y Albert Cepin De la Midone Con 265 puntos Primer lugar Hasta ahora Bernardo Alayón Rachel Díaz Segundo Y Josandra Matos Tercer lugar Estas últimas 5 preguntas Según me decía El Ingeniero Cueto Para muchos Puede variar O para todos Porque son preguntas Que su puntuación No son ni de 5 Ni de 10 Fácilmente hay una pregunta Que tiene un valor De 100 puntos Ok Entre las 5 Entre las 5 También 100 puntos Muy bueno Esta última ronda Por lógica Decide El primero El segundo Y el tercer lugar Pregunta 51 Ustedes oren Simplemente oren Estas son las preguntas Más fuertes Estas últimas Si Solo oren Por sus muchachos Recuerden Los hashtags Boom Bíblico 2016 Y pueden Seguirnos También a través De iglesia Piantini .org Pregunta 54 Esto dice el pastor Acevedo Si acabo Creo que si Esto va rumbo A su final Recuerden Nuestro Campo Y última Pregunta Terminamos Terminamos ahí Ok Vamos a decir Todo un fuerte Amén Porque hemos llegado Hasta este final 1, 2 y 3 Amén Vamos gloria a Dios Porque hemos llegado Al final La participación De los muchachos Así que vamos a ver Con los ánimos Por favor Calvados El final De los finales Ante todo Vamos a levantar La mano en alto Todos 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 Y eso es para ustedes 6 campeones Lo han hecho muy bien Definitivamente Como queda el final Acá Lo hicieron muy bien Llegaron hasta acá Y la gloria Sea para Dios Está bien Vámonos entonces Con la puntuación Final Jóvenes Según lo estudiado Y los resultados Bernardo Alayón Representante De la Asociación Dominicana del Este Queda en primer lugar 530 puntos Un segundo lugar Para la representante De la Misión Dominicana del Sur Josandra Matos 520 puntos Un tercer lugar Para Rachel Díaz Para Rachel Díaz Representante De la Asociación Dominicana del Sureste 515 puntos Díaz 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 Dalenis Franco De la ACD Cuarto lugar Con 480 puntos Elisabeth Espinal De la Asociación Dominicana del Norte Quinto lugar 410 puntos Y un sexto lugar Y un sexto lugar Para Albert Cepin De la Midone Con 270 puntos Todos Han sido ganadores Pero entre todos Uno nos representará Y será Bernardo Alayón Asociación Dominicana del Este Muy bien señores Quisiéramos Darle muchas gracias A ustedes Gracias A la dirección De la iglesia Piantini Y perdón Por cualquier inconveniente Causado El desbordamiento De la juventud Es así Así que También A todo el equipo técnico Que está acá Y todavía Nos vamos a despedir Porque falta La premiación Sin embargo Yo sé Que en la palabra Del pastor Carlos Rilio Él se siente muy contento Y yo creo Que él está viendo Esto En línea Ahora mismo Porque este evento Se está transmitiendo En línea Así que Glorificamos el nombre De Dios Porque estos seis Vencedores De aquí salió Un representante Para representar A la Unión Dominicana Felicitaciones A los directores De jóvenes De los campos Por el trabajo Que han hecho Durante todos estos meses Y también Felicitaciones A cada uno De los chicos Especialmente Alberto Por haber Salido como representante En esta tarde Voy a pedir Bernardo Bernardo Perdón Bernardo Voy a pedir A la licenciada Altagracia De Rilio Esposa del pastor Carlos Rilio Que pase Porque ella va a entregar Los reconocimientos Así que ustedes van a ver Se ha hablado Por lo menos Se ha escuchado Lo que ellos van a ganar Pero ella ahora Le va a hacer entrega A cada uno de ellos Los premios Para cada una De las posiciones Alcanzadas Gracias Pastor Luis Miguel Acevedo Por estar aquí Pues representando A mi esposo En esta tarde Ha sido muy emotiva Para cada uno De nosotros ¿Verdad que sí? Ya que Este concurso bíblico Déjenme decirle A ustedes Que se iba A celebrar El mes pasado ¿Verdad? Pastor Este mismo mes Pero se iba A efectuar En Asua Pero por inconveniente De 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 Matus Ajá Del ciclón Que vino para acá Pues no se pudo Realizar allá En este lugar Se iba a realizar Totalmente en el sur En un lugar Bien grande En un lugar Muy hermoso Donde ustedes Iban ahí Poder Saltar Rocear Y esas cosas Pero por Esta tormenta Que vino A nuestro país Y a esa parte Del sur No se pudo efectuar En esta fecha Que estaba prevista Entonces tuvimos Que hacerlo Ahora Aquí En nuestra iglesia De Piantil Y gracias A la iglesia Por darnos La oportunidad De nosotros Estar aquí En esta tarde Gracias a ustedes Por venir También aquí En esta tarde Porque su presencia Es muy Pero muy importante Este Déjenme decirle Que lo que Elby Cadena Le estaba diciendo A ustedes No era algo Difícil Ni era de mentira Aquí La Unión Dominicana Hoy Por parte de la secretaria De Kenny Almanzar Me entregó Tres sobres Elby me decía Alta Gracia Que tiene los sobres Que tiene los sobres Dentro Cuanto tienen Le decía Elby Esto está sellado Y yo no puedo Esto está sellado Ay Dios Está sellado Dice Elby Está sellado Entonces los tres sobres Están aquí Pues selladito Y llegaron Desde la Unión Dominicana Pero en este momento Vamos a empezar A entregarle Pidiéndole al pastor Luis Miguel Acevedo Y a cada uno De los representantes De cada uno De los campos Que se pongan aquí Por favor Delante por favor Vengan los seis Los seis Son ganadores Miren Mis queridos jóvenes Estos seis jóvenes Han hecho Un esfuerzo Extraordinario De estudio De la palabra De Dios De estudio De la profecía De Elena Vamos a levantar Nuestras manos Felicitándolo A todos Porque todos Han sido Ganadores Así es Todos Gracias a Dios Uno De ellos El este Pues nos va a representar A cada uno De nosotros Con los 26 países Que van A venir En el mes De diciembre Se va a celebrar Entonces en el este Que ahí se buscó Ya un lugar Bien amplio Y bien grande Pues allí Entonces se va a celebrar Para ver Quién va a representar Allá En la división Interamericana Pues en esta tarde Vamos a empezar Pastor Luis Miguel Acevedo Con El tercer lugar Que es El tercer lugar Es Rachel Díaz De la asociación Dominicana Del sureste Arriba las manos Arriba las manos Lo felicitamos En grande Entregando a Rachel ¿A Rachel? A Rachel A Rachel A Rachel aquí La foto Su sobre Su sobre A Rachel aquí Tráiganmele también También a Carlemis Rilio y la otra chica un bolso para Rachel, que esto también se le está entregando la Unión Dominicana a Rachel también. Gracias Rachel, nos sentimos honrados con la Asociación Dominicana del Sureste porque quedó en tercer lugar. Y notar lo que le decía de los puntos, Rachel se mantuvo fuertemente en el segundo lugar, se mantuvo y en la última vuelta, porque ese es el asunto de las preguntas, miren el viraje que hubo y aún así quedó entre los tres primeros lugares. Excelente trabajo Rachel, Dios te va a bendecir y el pastor Héctor Lizardo también. Bonitísimo. En este momento vamos a continuar con lo que es el segundo lugar y el segundo lugar es para para Josandra Matos de la Misión Dominicana del Sur. Díganme fuertemente por favor. Esto es una muestra de cuando usted se mantiene. Ellos estuvieron en los últimos lugares y miren el repunto que hubo en esta joven Josandra Matos y aquí el resultado segundo lugar. Y a cada uno, a cada uno ahora de los demás le vamos a entregar un certificado. Déjenme decirle que este certificado está valorado y mucho dinero, así que guárdelo bien en su casa. Guárdelo bien a Albert, le vamos a dar el de él aquí, miren lo que hermoso certificado. Mirenlo acá con un bolso también, con varias, el bolso ahí Albert tiene muchísimas cosas que tú vas a poder darle. Vamos a ver acá con la segunda, con Elizabeth, también su certificado, Elizabeth, con su bolso también. Acá a Elizabeth, su foto con el director de jóvenes. Vamos a ver la foto, la foto que esta foto hay que subirla, hay que subirla. Me imagino que esas fotos van para la página de la Unión, ¿no? Sí, claro, claro. Del departamento y todo, excelente. Claro, claro. A todos se les está entregando bolso A. A Daleni vamos a ver ahora su próximo certificado también. Mírenlo aquí, bien hermoso, bien elaborado. Tiene ahí como más de mil dólares. ¿En efectivo o en el certificado? En certificado, guárdelo bien, ese certificado, que es muy importante. Y también le entregamos un bolso a ella, ahí está ella con su director de jóvenes. Ahí, la foto, la foto. El pastor Luis Miguel Acevedo también tiene. Ahora, ya pueden sentarse, gracias. Gracias, ahora nos vamos a quedar aquí con el primer lugar. Déjenme decirle que el este está allá arriba. No, la emoción era tan grande que muchos hicieron así y otros hicieron así y otros brincaron. Yo lo estaba escuchando, lo estaba mirando a ustedes. Y otros se quedaron pasmados porque el tiempo más preciso ahí llegó. Pues aquí le entregamos a él un hermoso también certificado al este. Y el primer lugar, como todos saben quién es, Bernardo Alayón Sosa. Así que, Bernardo, tú tienes aquí tu sobre, tienes tu bolso y tienes una de las computadoras que más están promocionando ahora. De esas Windows que son tabletas y que son computadoras. Así que, hermano, felicidades. Usa eso para la gloria de Dios. Va a estudiar profundamente la Biblia, hermano. Bueno, sería bueno, Pastor, escuchar brevemente a Bernardo decir algo porque lo he visto tan tenso y tan concentrado. Líder, ¿cómo te sientes? Ya ganaste. Déjenme ver, yo le voy a ayudar a él porque tiene tantos regalos en las manos que él, bueno, Pastor Luis Miguel le ayudó ahí. Uno, dos, uno, dos. Escuchemos, escuchemos. Bueno, le iba a decir a él ahorita que lo de escuchar música es que yo soy músico. Tengo a Benjamín aquí que ha tocado conmigo. Soy violista y violinista. Así que lo de escuchar música yo lo escucho, pero mi mayor hobby es tocar. Ok. Yo toco en la orquesta universitaria allá en La Unada. ¿Y cómo te sientes siendo el ganador en primer lugar? O sea, venías con seis campeones. Pero bien. Full. Full. ¿Estás preparado para ganar, representar al país y ganar a toda la división? Si Dios quiere, vamos a meter mano. ¡Wow! Tremendo. ¿Cuánto le felicitan a Bernardo, a la John Sosa? Hermano, gracias. Y cuenta con el apoyo de toda la Unión Dominicana en ese cierre final. ¿Está bien? La Unión Dominicana en ese cierre final.